Tengo que admitir que tu eres bella, solo comparable a una estrella Bonita mujer, bonita mujer Pero estas jugando tu conmigo, vivo perdido en un laberinto y no puede ser Bonita mujer, basta de jugar con mi vida, ya no quiero mas tus mentiras Y decidete, ya decidete Me muero por esa boquita, dulce como miel, me muero si no estas conmigo, bonita mujer Tus ojos de Dios aflecharon, de corazón Bendito no juegues conmigo, y dame tu amor, bonita mujer Tengo que admitir que tu eres bella, solo comparable a una estrella Bonita mujer, bonita mujer Pero estas jugando tu conmigo, vivo perdido en un laberinto y no puede ser Bonita mujer, basta de jugar con mi vida, ya no quiero mas tus mentiras Y decidete, ya decidete Me muero por esa boquita, dulce como miel Me muero si no estas conmigo, bonita mujer Tus ojos de Dios aflecharon, este corazón Te pido, no juegues conmigo, y dame tu amor Bonita mujer Me muero por esa boquita, dulce como miel Me muero si no estas conmigo, bonita mujer Tus ojos de Dios aflecharon, este corazón Te pido, no juegues conmigo, y dame tu amor Bonita mujer Te pido, no juegues conmigo, y dame tu amor